No se pierdan la terrorífica película La Monja en la pantalla grande. Al respecto, Demián Bichir, quien participa en el filme, nos platicó. A todos los amigos que nos escuchan, nos ven, si son o no fanáticos del género de terror, ahí les dejo La Monja. No solo porque es una película verdaderamente bien hecha, sino porque a los fanáticos les va a parar el pelo de la nuca. Que es muy onda mía, yo creo que al público no le importa, al público no le interesa. El público cuando va y compra los discos y va y compra boletos, no llega ni pregunta.